Por estar con nosotros nuevamente, en primer lugar me vais a permitir a los medios que salude a nuestros clientes, colaboradores y protagonistas de esta nueva edición. Son todos ellos que están aquí y bueno, pues eso, deciros, dar la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación. Bueno, y a todos vosotros por haceros eco de esta invitación a conocer lo que es una nueva edición. Bueno, cuando hace tres años decidimos poner en marcha tenores cerveceros, nos preguntamos por qué debíamos hacerlo. Y la respuesta era fácil y era una consecuencia muy clara de que aquí se unían varias cosas, varios factores. Uno, que Zaragoza tiene cerveza propia, que esto es un valor porque no hay muchas ciudades. Hombre, cada vez hay más cervezas artesanos, pero cerveceros históricos en las ciudades, pues podemos hacerlos contar con los dedos de una mano y a lo mejor nos sobra algún dedo. Entonces, que Zaragoza tenga una fábrica de cervezas, como en nuestro caso desde hace 120 años, pues es un valor sin lugar a dudas. Que además, contemos con unos ciudadanos zaragozanos que saben y valoran esta circunstancia y que por lo tanto hacen consumo regular de cerveza. No somos una de las ciudades que nos caracterizamos por consumo bajo de cerveza, al contrario, estamos por encima de la medida de consumo en España. Con lo cual, Zaragoza también es uno de los elementos de tener en cuenta como una de las ciudades cerveceras en consumo. Ese es otro elemento importante. Y el factor que quizá más ayuda a que tengamos que, hayamos decidido hacer este certamen, lo es en que la gastronomía es un valor también característico de Zaragoza. Que se expresa por lo que cada uno de vosotros en vuestros establecimientos, en los establecimientos hosteleros de Zaragoza, que por cierto también es una de las capitales que tiene un censo hosteleros importante, dentro de esas 10 primeras ciudades en mayor número de establecimientos por habitante, bueno, pues también tenemos unos valores gastronómicos que están cada vez más premiados entre los ciudadanos de la ciudad y aquellos que nos visitan. Entonces, si hacemos esto y lo mezclamos, pues sale este cóctel, que no es un cóctel, sino es un maridaje entre gastronomía y cerveza. Ya hace mucho tiempo que empezamos haciendo pequeñas acciones vinculadas a trabajar con la cerveza, no solamente como acompañante, sino trabajar con ella en la cocina, pero este certamen sí que pone en mayúsculas ese trabajo. Es un trabajo que hacen los cocineros, que yo creo que actualmente estamos en ese momento importante en el que la cocina juega un papel preponderante, no sé si es estos grandes aglutinadores de gente a través de los programas televisivos que hacen que esté de moda, yo creo que sí, pero evidentemente para que esté de moda se tiene que dar un factor muy importante, y es que haya gente que le guste comer, y que le guste comer bien, y que además valore lo que come. Entonces, esa ecuación funciona, gente que hace una buena cocina, una buena restauración, gente que le apetece comer bien. Y se añade ese tercer factor, que es gente que no es profesional en la cocina, pero que incorpora como afición la cocina. Todo esto queremos que se concentre en esta nueva edición, que, para no equivocarme de fechas, va del 15 al 26 de noviembre, y que van a tener ocasión todos los zaragozanos de disfrutar desde platos maridados, y platos cocinados con cerveza. Cada vez más, los cocineros de zaragoza se han atrevido a incorporar o sustituir algún líquido que se emplee a la hora de hacer sus platos, por la cerveza, han empleado la cerveza, empleáis la cerveza para rebozar, para reducir, para glasear, para un montón de cosas que vosotros sabéis mejor, y que la cerveza encuentra un aliado perfecto en platos, desde verduras, pescados, carnes, aves, bueno, en fin, las aves con carne, perdón, así. Vale. Bueno, hay una posibilidad de utilizar la cerveza como... La cerveza en mayúscula, porque la cerveza no es una cerveza, sino es una gama muy amplia de cerveza. Bueno, en este caso las nuestras, ¿no?, que donde se puede elegir, y donde juegan cada una de ellas un papel importante. Entonces tenemos del 15 al 26 un certamen, o concurso, un certamen, donde como gran valor de... podemos decir que este certamen se ha consolidado por tercer año, pero lo que sí que es característico de este es cómo se van incorporando cada vez más restaurantes a participar en él. De hecho, el año pasado teníamos a 40, hasta el siguiente este año tenemos 60, o cerca de 60, y yo creo que hay uno arriba y uno abajo, ¿no? Bueno, pues eso es un incremento muy importante. Cuando empezamos, partimos de 35, bueno, pues ahora estamos ya en cerca de 60. Eso quiere decir que hay interés, que hay interés, por supuesto, para que la gente, que ya cada vez está siendo más sensible a todo esto que estamos haciendo, este fenómeno de la gastronomía, pues acerca a probar todos estos platos que deliciosamente nos presentáis y que trabajáis con ellos. Deciros que esta edición, además de estos 60 establecimientos participantes de restaurante, que por cierto, Zaragoza no son antes el centro, Zaragoza son también los barrios, barrios que hay también una gastronomía asentada, una restauración asentada, bueno, pues en el mapa de reparto por zona, pues tenemos restaurantes en todas las zonas de Zaragoza, con lo cual yo lo que invito es que los zaragozanos salgan de casa en noviembre, el tiempo está siendo muy venido, y que disfruten de lo que estos señores y señoras han preparado para este certamen. Decía que hay otra novedad, este año se añaden dos escuelas de cocina, antes he comentado que hay interés por los que no son profesionales de la cocina, o son aficionados a la cocina por aprender, y tenemos a dos escuelas, tenemos Escuela de Sabor y La Farola, que se suman a la iniciativa y que han ofrecido, están ofreciendo cursos de cocina con cerveza, y que he de decir que son seis cursos, seis talleres, bueno, pues ya los pacientes los tienen llenos, o sea que el interés que se ha despertado es muy alto. Bueno, a mí me gustaría, ya que hay gente protagonista que son los protagonistas, preguntarle a alguno de ellos, por ejemplo, mira, veo al veterano, bueno, a Félix y veo también, pero al veterano Ángel, Ángel Conde, el chalet, en tu casa que habéis preparado así con la cerveza, y sobre todo, eso es una cosa, y la segunda, yo he dicho algo, me he atrevido a decir algo, yo soy poco cocinero, sí, buen comedor, pero poco cocinero, ¿para qué sirve la cerveza en la cocina? ¿Con qué utilidad tiene el de la cerveza en la cocina? Bueno, la cerveza, nos falta un poco de cambiar nuestro chip, en cuanto a siempre que hacemos reducciones con vino blanco, o con vino tinto, y en muchas salsas, en muchísimas, se puede poner tranquilamente la cerveza, porque le da un gusto especial, y además una vez es reducido, y que se haya ido el alcohol, pues es fenomenal para ligar, para fortalecer cualquier salsa, sobre todo de carne, pero también le va bien al pescado. Lo he dicho yo, yo me he equivocado, el pescado, bueno, y la verdura, más en variedaje, ¿no? Bueno, la verdura también se puede hacer, porque a veces hemos hecho algún plato también con, con un vino, pues un chardonnay, o un chargustralminer, o alguna cosa así, y por qué no lo podemos emplear con cerveza, claro que sí. Pues y la tempura también, ¿no? Hacer tempura, bueno, bueno, bueno. ¿No hay más que yo? No, es que me lo he leído antes. No, bueno. Bueno, aquí hay mucha escuela, aquí hay mucha escuela, lo que hay que hacer es ir a probar los platos que han hecho, yo me lo he leído, tenéis, por cierto, toda la gente que estáis en los medios, el dossier de platos, pero en la web se pueden consultar todos los monos que se han preparado, porque son muchos platos, y a cuál mejor. Yo esta mañana he repasado algunos y me he tragado unas ganas de comer, fabuloso. Bueno, también voy a preguntar por aquí a Carlos de la Zarola. Yo he anunciado antes que tenemos novedades. Bueno, estáis con los cursos, también en la escuela de sabor. ¿Qué sensación tiene la gente cuando empieza a trabajar con la cerveza en la cocina? Realmente la gente no asocia mucho la cocina con la cerveza, más que para beber, pero claro, cuando empiezas a verle todas las posibilidades que tiene la cerveza en la cocina, realmente lo aceptan muy bien, les gusta, y luego estoy seguro de que lo hacen en su casa y van a por ello. Es algo muy bien aceptado, la verdad. Bueno, en vuestro taller además lo que hacéis es dais unos ingredientes, proponéis unos platos, muchas veces no piensas que la cerveza puede tenerse acogida no solamente como bebida, sino como ingrediente en la lavación de platos. Pero estamos viendo una representación de verdad muy curiosa de cosas que se están haciendo y además con todas las cervezas. es que cualquiera de nuestras cervezas puede encontrar un lugar entre la oferta que esta edición han preparado todos los cocinos que estéis aquí, todos los restaurantes. Bueno, y hay otra novedad este año y es que hacemos coincidir la presentación de este festival con el lanzamiento de una nueva ambiciosa. ¿Sabéis que nuestra línea de ambiciosas? Bueno, pues ya esta será la once y está aquí, ambarterrae, once cervezas que entran y salen, que están durante un periodo de tiempo en el mercado y que de alguna manera va a acompañar esta nueva edición dando sorpresas a aquellos que se acerquen a los restaurantes porque van a poder encontrar también esta nueva cerveza. Y entonces, Antonio, que estaba metido en un atasco, antes decía que Antonio estaba en un atasco. ¿Has estado en un atasco, Antonio? Sí, un gran atasco en torrero. Lo he dicho, en torrero, pero tampoco vamos a preguntarle que nos cuente el atasco. Antonio, haznos una descripción de esta nueva cerveza. Buenas a todos, el atasco era en torrero, era pequeño, el atasco estaba en el filtro de cerveza porque os vamos a dar por dar la cerveza. No creo que sea la mejor cerveza del mundo, os lo garantizo, pero la más fresca os lo aseguro, porque la acabamos justo de sacar del filtro para que la podíais catar aquí ahora. Terrae, como decía Enrique, es nuestra décimo primer cerveza de colección, nuestra creación, yo diría que no más arriesgada, sino más loca. Estoy acostumbrado a trabajar con cereal. El cereal es el que se cosecha, se guarda en almacén y cuando quieres, lo coges. Pues se nos ocurrió con esta chica de aquí, con André de compañía, hacer una cerveza que venía de un fruto que no tuviéramos esa facilidad. No éramos conscientes, pero la inconsciencia nos llevó a ello. Entonces nos hemos ido a un campo de lúpulo que está aquí cerquita, en Navarra, un campo que durante centenares de años, desde antes de la filosera, era cultivado de viñas y hemos descubierto que aquellos campos que han tenido viñas anteriormente tienen toda la geofología, todo el suelo, es maravilloso para cultivar lúpulo después. Lúpulo que se cultiva en embarrados, similares a una viña alta, un poco más alta, hasta ocho metros, y queríamos intentar traer todo lo que se suele acumular durante centenares de años metido en las flores de lúpulo y eso introducir una cerveza. Significa que hemos cambiado nuestro paradigma de trabajo. Ya no vamos al almacén a buscar lo que hay sino que tenemos que ir al campo y hacer como los vinicultores, cosechar y con el lúpulo muy fresco, muy fresco, lo hemos molido a mano y esa emolturación a mano es la que hemos introducido en Terrae. Todo con la intención de que ninguno de esos aromas que han sido guardados y transmitidos por la tierra hacia el lúpulo se pudiera perder. Y fijaos ahí es fresco que lo acabamos de filtrar ahora. Esa es nuestra creación de Terrae, intentar que la cerveza se beneficie del trabajo, del esfuerzo de los agricultores que llevan 100 años cultivando viñas y aproximadamente 5 años intentando adaptar el lúpulo, las manías del cultivo del lúpulo, las necesidades de la planta, unos detalles tan curiosos como que el cierzo, que tanto nos gusta a nosotros, que se mueve mucho la planta del lúpulo, hace que la planta se estrese, crezca menos pero produzca un lúpulo mejor. O sea, todos esos detalles que tienen que ver con la observación del campo, con cómo el campo absorbe lo que le pones y cómo lo transmite a la planta, hemos intentado que este metido se enterrae. Esa es la experiencia del lúpulo, la experiencia de los cereales, hemos querido recoger en esa tierra muchas tierras. ¿Cómo hemos hecho muchas tierras? Pues intentando o introduciendo diferentes cereales. Lleva malta de centeno, un 40% de malta de centeno, lleva malta de avena, lleva malta de trigo y lleva malta de cerrada. La malta de zaba es aragonesa, el trigo es francés, la avena es inglesa y el centeno es alemán. O sea, todos esos campos y orígenes van metidos dentro de Terrae, que es la cerveza que os proponemos empezar a degustar en este certamen, que como dice Enrique, él es muy mal cocinero, lo garantizo, pero es buen tripero, los dos somos buenos triperos, podemos intentar ver, toma una cerveza pensada para traer del campo lo mejor de la tierra y pensada para comer. Cuando la probéis, me gustaría que os imaginarais no una cata sencilla en Navarra, sino una cerveza para acompañar los pucheros, los cocidos, las setas, las migas que típicamente hacemos en otoño. Eso es terreno. Mejor descripción, imposible. Antonio es cocinero. Es cocinero de cervezas. Bueno, y cocina también. No igual que vosotros, pero bueno, no deja de ser un cocinero y ha simplificado mucho lo que es la cerveza, pero la cerveza al final es una consecuencia de lo que sale de la tierra, que al final es un ingrediente y que lo convertimos en bebida. Pero, qué mejor en esta época de setas y de intentar buscar el calor encontrar una cerveza que amalgama todas esas ciencias de tierra, ¿no? Ese es el espíritu de Amar Terrae, ahí es su nombre, y que en latín siempre queda mucho mejor y que hay que aprender también de aquellos que hace dos mil años empezaron a cultivar también las tierras y sobre todo de bien, ya descubrimos para la Expo hace ya años, descubrimos que aquí también se consumía una cerveza de trigo que se la veían los romanos. Los de aquí, los romanos sí que se bebían esa cerveza de trigo. Bueno, pues Amar Terrae, novedad, tenemos novedades de número de establecimientos mayor, de platos cada vez más variados, mucho más, no sé, mucho más sofisticados también, yo he visto, ha habido sofisticaciones importantes, pero una propuesta muy atractiva para descubrir esa Zaragoza que aúna, como he dicho, el interés en la gastronomía y el interés en conocer más sobre cerveza. Pues daros las gracias, no sé si tenéis alguna pregunta, vamos a degustar. Si queréis. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos? Sí. Bueno, pues vamos a degustar Amar Terrae y vamos a picar algo. Los que os tengáis que ir os damos muchas gracias por haber cedido vuestro tiempo a esta presentación y si tenéis alguna pregunta por aquí. ¿No? Pues vamos a ello, vamos a hacer una cata... Vamos a disfrutar. Bueno, vamos a hacer cata, se ve que. Vamos a disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.